La realidad virtual se ha convertido en una de las tecnologías más prominentes del mundo moderno. Muchos investigadores están explorando esta tecnología para traer mucho bienestar a los seres humanos, pero actualmente la tecnología está causando muchos problemas, como el alter ego, el escapismo, el comportamiento antisocial y especialmente la adicción a los juegos. Entonces, ¿cómo se puede usar la realidad virtual para beneficiar a los humanos? Y lo más importante, ¿cuál es su impacto en la conciencia humana? Bueno, la hemos estado usando bien. Mira, en este momento la estoy usando. Satguru Tuave está en la India. Mira, ninguna tecnología es dañina, es solo que cuando la mente humana está en un cierto nivel de modo destructivo, toda tecnología es dañina, toda. Puedes tomar tu laptop y partirle la cabeza a alguien. ¿Significa que las computadoras son peligrosas? Supongamos que unos pocos incidentes como este, en muchas oficinas sucedió, digamos, en 10 oficinas sucedió que alguien tomó su Apple Air y le partió la cabeza a alguien. ¿Quiere decir que las laptops son peligrosas? No, los seres humanos son estúpidos. Sea lo que sea que se les presente, saben cómo volverlo contra ellos mismos. Cuando ponen sus propios cerebros en contra de sí mismos, ¿qué más quieres? Ahora hay centros de desintoxicación de tecnología. ¿Sabes esto? Como hay centros de desintoxicación de drogas, alcohol, ahora hay centros de desintoxicación de tecnología. Simplemente porque estamos en un modo compulsivo. Si empezamos a comer, no sabemos cuándo parar de comer. Eso es un problema, un gran problema, un gran problema. Si empezamos a beber, no sabes cuándo dejar de beber. Si empezamos a comprar, no sabemos cuándo parar de comprar. Si empezamos a usar el teléfono, no sabemos cuándo dejar de usarlo. Así que el problema no es la tecnología, el problema es de compulsividad. Cuando dices compulsividad, es solo ausencia de conciencia, ¿no es así? Si fuéramos seres humanos conscientes, utilizaríamos todo para nuestro bienestar y el bienestar de todos. Debido a que somos compulsivos, empezamos a hacer algo, no sabemos cómo parar. Infinitamente vamos a hacer la misma tontería. Por lo tanto, si se trata de realidad virtual o inteligencia artificial, o lo que sea y lo que sea, el problema no es la tecnología, nunca. Porque son solo dispositivos, creados por nosotros. Se supone que debemos usarlos para nuestro bienestar. Esa es la idea, ¿no es así? Pero mira, la mayor parte de la tecnología de vanguardia siempre va a hacer de uso militar en el mundo. Obviamente, no sabemos cómo usarla para nuestro bienestar. Siempre la estamos utilizando para destruir algo. Esta ha sido la cosa siempre, no solo ahora. Porque nunca hemos trabajado en la conciencia humana. Si los seres humanos vivieran conscientemente, si el liderazgo en el mundo fuera un liderazgo consciente, la cuestión de usar la tecnología contra el bienestar humano o el bienestar de cualquier cosa, no surgiría, ¿no es así? Es, la tecnología significa mejorar nuestra capacidad, ¿no es así? Mira, ahora mismo, tengo un micrófono. No, en serio, ¿ves? Esto es una mejora de nuestra capacidad, no es así. Si hablaras sin micrófono, solo esta cantidad de gente me oiría. Esto es solo una mejora. Así que supongamos que solo porque tengo un micrófono, empiezo a gritar. Ahora, el problema no es del micrófono. ¿Crees que el problema es del micrófono? Oh, este micrófono está gritando tan fuerte. ¿Es así? Así que esto es de lo que estamos hablando. Ninguna tecnología es un problema, no importa lo que sea. La pregunta es, ¿vamos a utilizarla conscientemente? ¿O lo haremos compulsivamente o comercialmente? El comercio es una compulsión en este momento. Empezamos a comerciar así. Yo tengo un poco de arroz, tú tienes un poco de pollo, intercambiamos. ¿Está bien? Porque tenía algo extra, yo tenía más patatas, tú tenías más huevos, intercambiamos. Así es como empezó el comercio. Algo sobrante te lo damos a ti, lo que te sobra me lo das a mí para que vivas tu vida. Yo vivo mi vida. Lentamente, debido a nuestra compulsividad, hemos desarrollado el comercio hasta tal punto que ahora controla todos los aspectos de nuestra vida. Bueno, el gobierno te dice, por favor, todos ustedes tomen más préstamos, de lo contrario, la economía se hundirá. ¿Sí o no? Te están empujando. Porque alguien me dijo, Sadhguru, no tienes solvencia crediticia. ¿Por qué nunca has pedido un préstamo? Yo pensé que era algo bueno. Pensé que nunca haber tomado un préstamo es algo muy bueno. Pero me dicen que es algo malo. No tienes solvencia crediticia. Debes pedir un préstamo. ¿Qué hago? Simplemente compra una casa en algún lugar. Simplemente compra una casa en algún lugar y adquírala, Sadhguru. ¿Tendrás crédito a tu favor? Esto es la compulsividad transformada en comercio. No es así. Bueno, la gente construye una casa porque quiere vivir allí. Pero ahora lo hemos hecho tan compulsivo que el comercio se está comiendo al planeta. Hace poco, no sé si viste esta noticia, hace unos 20 días, uno de los contenedores de carga rusos. Un gran barco. Un gran barco. De unas 40.000 toneladas. Atravesó el hielo del Atlántico. Y estableció una nueva ruta porque, lo siento, el hielo del Ártico, donde no podían pasar. Esto reduce la distancia a donde solía viajar en 8.000 kilómetros. Y van a ahorrar mucho dinero. Pero están atravesando el hielo del Ártico. Porque es delgado, se están abriendo paso. Y el transporte comercial va a pasar a través del Ártico. Esto es comercio compulsivo. ¿No entiendes qué demonios estás haciendo? ¿No es así? ¿Sí o no? Es solo compulsividad. No llames a esto comercio. Esto es solo compulsividad humana. No pueden quedarse callados. Tienen que hacer algo. Por eso pensamos que, al menos, si conseguimos que toda la población se quede sentada en silencio durante 21 minutos, el planeta podría salvarse. Incluso si no saben cómo meditar. Solo imagina, todas estas 7.6 billones de personas no hicieron nada durante 20 minutos en un día. Por eso he estado diciendo, mira, no es la inteligencia humana la que está salvando el planeta. No es el amor o la compasión humana salvando el planeta. Es el letargo humano. La mitad de la gente es perezosa. Ellos son los que están salvando el planeta. Si todos se vuelven completamente industriosos usando toda la tecnología que tenemos, ¡puf! En 15, 20 años, creo que el planeta quedaría completamente rasurado. Sí o no. Vamos en esa dirección. Así que, no importa cuál sea la tecnología, nunca una tecnología o cualquier tipo de mejora de la capacidad debería ser un problema. ¿No es así? Si la capacidad humana aumenta, ¿debería convertirse en un problema? Siempre es una solución para algo, no es así. Pero, lo convertimos en un problema porque lo usamos compulsivamente. así que la clave no está en restringir las tecnologías, la clave está en en hacer a los seres humanos más conscientes en cómo funcionan.